A ver qué tal, ¿eh? Con... ¿Con qué, güey? Con el nuevo juguete. Sí, güey. Juguete de... Mi alegría. No, de... Límite, güey. Ah, límite. ¡Ah! El juguete. Buscate otro juguete. Vete. ¡Musiquetes! Como si supiéramos de música. ¡Qué tranza, musiquetes! Bienvenidos sean todos ustedes a este su episodio número... No sabemos qué número vamos, ¿verdad? En el número cuarenta y tres, güey. Cuarenta y tres. Muy bien. Número cuarenta y tres de esta es su tercera temporada de Musi, pinches, quetes. Y como cada pinche programa está mi compañero Don Valedor. ¿Cómo le va, Don Valedor? Muy bien. Bendito sea Dios. ¡Qué trampa, musiquetes! ¿Un día más? ¿Un día más sin escuchar? A Ed Maverick. Hijo de su pinche madre, lo odio, güey. Sí, yo también, güey. Odio machín, güey. Y ni siquiera, o sea, como que ni siquiera lo consumo. No, qué bueno. Pero sí, su voz la odio, güey. No, yo también, güey. Sí, no, no puedo creerlo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, qué bueno un día más. No, 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 no. Sí. Espero seguir así. Sí. Bueno, en el tema del día de hoy va a ser un tributo. ¿Un tributo a quién, Valedor? ¿Tributo a la hora feliz? Un tributo a la hora feliz. Que, bueno, tienen su episodio de personas que se llaman Luis. Luis. Entonces nos pusimos el reto muy, mucho, muy difícil de canciones o cantantes con Luis. Con el nombre Luis. Luis, a huevo. Estoy bien perro, güey. Nomás me acordé de una canción, güey. Tal cual, una. La de Luis de, bueno, que ni siquiera es Luis, güey. Luis. Luis. Ah, yo también, güey. De Franco De Vita, güey. De Franco De Vita. Ya, güey, se me acabó el repertorio. Luis. Sí, no, yo tengo otra canción. Ajá. Que se llama Pobre Luis, güey. Ah, la madre. De un grupo que no guacho, güey. Que se llama Le Barizo. No sé si se dice así o... Pero... No. Es muy triste, güey. ¿Por qué? ¿De qué trata? El Valedor. Ajá. Tiene a su vieja que se llama... No, él se llama Luis. Ajá. Y tiene a su vieja y él nomás está acá armándose la historia de amor bonita, güey. Así de que, no, le voy a dar esto y lo otro y esto con ella. Y vamos a ser felices para siempre. Y en el momento que le va a decir, mira, mi plan de vida y así. Ajá. Y le dice, híjole, Valedor, ya no te amo. Y se va, güey. Pobre Luis. Qué triste, pobre Luis. Pobre Luis, güey. De ahí la canción, pobre Luis, güey. El pobre Luis. El pobre Luis. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Es muy triste. También la de Luis es muy triste, ¿no? Pero Luis no era una persona homosexual. No recuerdo bien de qué habla. De la letra. Ajá. No, es un güey que quería ser cantante, ¿no? ¿Y luego? Pues no rifaba. ¿Y se fue al olvido o qué? Sí. Pues si es así. Ay, güey. ¿Qué, güey? Pues qué mamón, güey. ¿Por qué se pone así? Pues no sé. Pero a ver, ahorita vamos a encontrar la letra. Dice la letra. Es taxista, ¿no? Lo esperaba bajo su taxi. Ajá. Tiene un taxi. Es la historia de un taxista como de Arjona. Ah, de Arjona, güey. Su nombre artístico es Luis, güey. Ajá. Grita a la gente al verlo. Medio poeta el señor. Ha escrito alguna canción. Y desde un reproductor los Beatles son su pasión, güey. Y sueña con escenarios mientras le cambia la luz. No es tú acá, güey. Tú eres Luis, güey. Yo soy Luis, güey. Yo me llamo Choso, pendejo. Choso Luis. Choso Luis. Choso Luis. Sí, pues sí. Sí, sí la ponía de niño y decía, no se ve ni de qué trataba, pero nada más porque decían Luis. Y es por eso que entraste a Manocucha. Es por eso. Muy bien. Sí, cómo no. Ahí está, güey. Desde ahí viene, fíjate. Franco De Vita, mi héroe. Ajá. Pendejo. ¿Dónde nació tu carrera artística? No, hay un cassette de Franco De Vita. De Franco De Vita. Desde entonces lo escuchaba. Inició este proyecto. El cassette lo grabó mi papá de la radio. Sí, güey. Sí. Y nos lo ponía cuando era domingo. Y ya, se me acabó el repertorio. Ahí quedó. Ahí quedó. Muchas gracias, musiquetes. No, pero también hay bandas o, bueno, cantantes con el nombre Luis. Y de ahí sí hay variecitos. A ver. Variecitos, variecitos. Pues, obviamente, vamos a empezar con el obvio, ¿no? Luis Miguel. Luis Miguel. Obviamente. Luis Miguel. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sí, es buen artista Luis Miguel. Luis Miguel tiene la voz privilegiada, güey. Y es el mejor cantante de México, güey. Después de José José. Con esos huevos te lo digo. No mames, güey. Con esos pinches huevos te lo digo. Yo pensé que ibas a decir, es, no lo considero una de las mejores, si es buena voz, no de las mejores. Ajá. La mejor. Es el mejor intérprete, güey. Igual que José José. No, pero José José tenía voz, güey. También Luis Miguel, pendejo. Sí, güey, pero no a ese nivel, güey. Entonces, ¿quién es la mejor voz de México? Ah, esa es buena, güey. No sé, güey. Dime una voz mejor que la de Luis Miguel. ¿Ves? Rubén. ¿Rubén qué? ¿Albarrán? No, es que es rockera, güey. No, güey. No estoy diciendo nada de géneros. Voces. No, por eso. Una voz rockera nunca se va a comparar con una voz aterciopelada como la de Luis Miguel. La voz de Saúl Hernández en su tiempo. Saúl Hernández, no, güey. Por Dios, no, no. Leonardo, güey. Leonardo es muy buena su voz, güey. Leonardo es bueno. Sí, 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 es muy buena su voz. Juan Son, güey. Demasiada crema, güey. Demasiada crema, güey. No. Esa tanta crema que no está chido, güey. Pues no sé, güey. Es como este, ¿sabes quién le avienta mucha crema? Mijares. Él es crema, güey. No voz. Ok, exactamente. Es lo mismo con Juan Son, güey. No, hombre, güey. Sí tiene buena voz, buena. Hasta ahí, güey. No, 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 no. Lo demás es crema, güey. No, no. Güey, si no vas a aceptar las... No, güey. ¿Para qué chingas te pones a debatir, güey? Es lo mismo que yo te digo. ¿Por qué no aceptas? Porque la de Luis Miguel es perfecta, güey. Claro que no. Escúchala, güey. Escúchala. Ya la he escuchado, güey. Suavecita, mira. Parejita, suavecita. De aquí hasta el horizonte, güey. Puede hablar, güey. No, güey. No. ¿Cómo no? Pero bueno. Está bien, güey. Luis Miguel. Era el obvio, güey, ¿no? Sí, ¿no? Era el primero. Sí. Y obviamente, pues, se invierte con Miguel Luis. Ah, no, ¿verdad? Miguel Luis. Miguel Luis el de Sammy. Miguel Luis el de Sammy, sí. No, Luis Miguel y Miguel Luis. No, Luis Miguel. Luis Miguel. Sí. ¿Tú tienes a Luis Miguel? Está bien. No, güey. No, porque sabía que lo ibas a poner. Ah, ok. Muy bien. Sabía que lo ibas a poner. Es que era el más obvio, güey. Sí. Si hablamos de Juanes, pues... Juan Zón. Juan Albarrán. Pinche Juan. A huevo. No, pero no es de Juanes, es de Luis. Luis Miguel. Miguel Luis. Yo tengo Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra y sus 440. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Buena voz, güey. Para su género. Ahí sí aplica para su género. ¿Por qué aquí sí y en el rock no, güey? No, porque no. Juan Luis Guerra no sería chido cantando rock. ¿Quién sabe, güey? ¿Y Rubén? Sí. Rubén, cualquier género, güey. Lo ha hecho. O sea, sí. Sí, sí, sí. No ha hecho el pop. Bueno. Sí, su yantra es pop. Sí, 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 sí. Y Hopo. Ajá. Es acá, folclor popero. Sí, tienes razón. Sí, güey, pero no se compara a su voz, güey. O sea, echa más grito. Ok. ¿Pero es bueno Juan Luis Guerra? Pues muy bueno Juan Luis Guerra. Cómo no, sí, cómo no. Sí, además es compositor en parte de Luis Miguel, güey. Sí, sí, sí. Salió en tu serie. Fíjate. Sí, güey, sí. ¿No la viste, güey? Ten una servilleta. ¿No viste la serie, güey? No. Qué triste tu vida. No, 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 gracias. Qué triste tu vida. No, gracias. Me hubieras de verla, güey. No. Así como de musiquete, güey. No, güey, es que no puedo ver una... Tú vela, güey. No. Fíjate, me estaba platicando con una compañera de ahí, de Jale. Ajá. Y me decía, no, güey, es que ¿sabes qué? El, este güey, Diego Boneta, se la creyó mucho. Ajá. Él piensa que es Luis Miguel y dejé de ver la serie por eso. ¿Por qué, güey? Pues estaba en su papel, güey. Es que, es que no, 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 es que si te fijas, incluso hay un disco con las canciones de Luis Miguel, pero de Diego Boneta, güey, interpretando a Luis Miguel, güey. O sea, sí se cree Luis Miguel. Y además que las nuevas generaciones creen que él es Luis Miguel, güey. No, no creo, güey. Sí, güey. Fíjate cómo también eso habla mucho de la cultura, güey. Sí, 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 de la cultura musical. Ajá. Sí. Ay, no mames, pero bueno. Ah, pues así pasa. No. ¿Y ok? Muy bien, ahí te va otro. Ahí te va este, güey. Este sí crecí escuchándolo, güey. A ver. José Luis Perales. ¡Oh, muy bueno, güey! José Luis Perales. Y sé, marchó. Y a su bar. Sí, no, yo tengo la de... Ahora es famoso por los memes. Yo tengo... Sí. Y sé, marchó. Y a su bar. No, yo de niño he escuchado la de... Que canten los niños. Que canten los niños. Sí. Ay, esa sí la odio, güey. Sí, 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 sí. Pero fue la que yo consumí. Y más porque creo que en la primaria la cantamos, güey. No sé. Es muy de escuela. De festival, ¿no? Sí, muy de festival, güey. Que canten los niños que alcen la voz. Pero hay otras. Ahí te va. La de... Ahí te va, ahí te va. Te voy a... Ah, yo también tenía una. Es que también se consumía ahí en mi casa José Luis Perales, güey. En mi casa se consumía mucho José Luis Perales. ¿Y cómo es él? Eh, ándale. Esa, esa, esa. Había una que decía... Ahí te va, ahí te va. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana cuando el sol no brille? ¿A quién me delirás? Ah, sí, cómo no. Algo así va la canción, güey. Dime. ¿Por qué la gente no sonríe? Esa es como de Diosito también. Sí, güey. Sí. Muy Diosesana, güey. Del retiro espiritual. Sí, güey. Pero ve esa época, güey. ¿Por qué? O sea, ¿por qué consumías eso, güey? Porque mis papás lo consumían. No, no. O sea, ¿y por qué tus papás consumían eso, güey? O sea, una canción muy triste, güey. Sí. Y... Y creo que no... 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 Ay, ¿cómo se dice, güey? O sea, no... Trascendió de la de veras, güey. O sea, no te... O te hacía mejor persona. ¿Qué? Escuchar, dime. Ajá. O sea, el mensaje, güey. ¿Te quedaba claro? ¿O solamente lo escuchabas porque, güey, no estaba en el radio o no sé? Sí, sí, sí. Nada más por eso. Sí, no agarraba el mensaje. Ajá. Sí. No entiendo... Como la de Napoleón, que sí, la gente sí lo agarra con mensaje, güey. ¿Cuál? Abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada a la deriva. Ah, sí. Ajá. Del cielo nada te caerá. Eso es muy loco, güey. Me pongo a reflexionar y digo, no mames, güey, ¿por qué escuchaban eso, güey? Sí. Quisiera saberlo, güey. No podemos invitar a puros viejitos. Óyeme. Sí, güey, hay que invitar a... A mis amigos. Y a... Del asilo. También a... Sí. A ver qué tal. Pondría bueno, sabroso. José Luis Perales, ¿a quién más tienes de Luis? Ricky Luis, cabrón. Ricky Luis. Fíjate que eso lo he escuchado el nombre, es más sin encambio. Ajá. No conozco ninguna canción. No. No, platícame. Yo tenía a Ricky Luis como así de que, órale, el güey que le vale madre, güey. Porque yo era niño, yo era niño, güey así de... Y lo veía y ese güey era con los pantanos rotos. Todo así, pues, normal ahora. Ajá. Pero en su momento, qué pedo con ese güey. Y luego cantaba la canción así como la de... Tengo un mes con el mismo pantalón. Ok. Tengo un mes con el mismo pantalón. Y también una de una sirvienta, güey. Muy rebelde. Sí. Tengo... Me gusta mi sirvienta. ¡A la madre! Acoso. Sí, güey. Sí, o sea, ahorita sí está súper prohibida. Ajá. Pero... Era así como que... ¿Qué pedo con ese güey? Te quiero aunque me des por muerto el triste sucio. La gorda de la esquina, güey. La gorda de la esquina. Sí, güey. Solicito sirvienta. Que no pase de treinta... Ah, sí, cómo no. Sí lo he escuchado. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Que sea rockera. Ah, güey. Güey, solicito sirvienta, güey. Muy... ¿Cómo se dice? Muy, este... Incorrecto. Políticamente incorrecto. Políticamente muy incorrecto, güey. Sí. Y se me hacía muy cargado, güey. Pero era como de la lista de cantantes que te decían... Oh, ese es rock. O sea, era un Alejandra Guzmán, ¿no? Sí, güey. Es rock. Sí, sí, sí. Porque yo conocí a ese güey porque mi tía tenía un noviecito. Ajá. No sé si era su novio. Pero el chiste es que el güey ese le regalaba cassettes, güey. Ajá. Y le regaló un cassette de rock. Ok. Y venía esa, güey. Venía esa de solicito. Venía de Timbiriche y así. Muy rockero. Sí, ¿cómo no? Sí, y estaba así. ¡Hala, qué loco, güey! Sí, estuvo muy chido, güey. Se me hacía bien cagado, güey. Ok. Y hasta después lo volví a ver y... Pues es el mismo güey, así... Ya viejo, pero... Le vale madre, güey, así. Interesante, interesante, interesante. Ricky Luis. Fíjate que sí es muy de ochentas. Entonces, pues, no. No, no, no lo... No lo consumí. Fíjate que te hablé de José Luis Perales. ¿Qué te parece José Luis Rodríguez? Agárrense de las manos. Agárrense de las manos. Este es mi amigo el pomo. Bueno. José Luis Rodríguez el Puma, güey. Ay, madre. Había por ahí un disco del Puma en mi casa. Y no se consumía mucho, pero... Pero, pues, sí... Sí ubicó un par de canciones. José Luis Rodríguez... Dueño de ti. Dueño de quién. Dueño de nada. Muy buena, güey. Sí, cómo no. Ese señor me daba miedo, güey. ¿Por qué? No sé. Tenía el pelo muy raro, güey. Como un casco de Playmobil, güey. No sé. Playmobil, güey. Sí, es cierto. Y salen novelas, güey. ¿Era actor también? No creo, pero salen novelas, güey. Ok. Creo que salió en una, güey, sí. José Luis Rodríguez el Puma. Yo creo que en mi casa se consumía todo lo que se llamaba José Luis, ¿no? Sí, yo creo. Algo hay de eso. Sí. No puede haber un güey que se llame Juan Alberto Adidas, güey. Juan Alberto Adidas. Fíjate, el Puma, ¿por qué no? Sí, porque yo pienso que Luis, el antónimo es Juan, güey. ¿El antónimo de Luis es Juan? Sí, güey. Sí. Sí, güey. Así como que Luis, ah, yo soy Juan, cabrón. Sí, 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 sí. Tú eres Luis, yo soy Juan. Sí, cómo no. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué otro Luis tienes? Tengo, no lo guacho, güey. Así, o sea, no lo consumo, güey. Espineta, güey. Luis Espineta. ¿Sabes quién es su hijo, güey? El flaco Espineta. Su hijo es este, el de los Isle Curiaki, güey. No mames. ¿Y luego por qué ese güey? No, no sé si es Espineta o Zapa, güey. Zapa, ¿no? Ah, ¿será Zapa? Sí, creo que sí. No, te creo, güey. Pero, no, 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 no guacho pues al hijo de Espineta. El, ahí te va. Ilia Curiaki en de Valderramas. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está en videos, güey? No, bueno. Aquí dice, mira. Ilia Curiaki en de Valderramas son... Sí, güey. Dante Espineta. Dante Simón. Hey, Dante Espineta. Sí, tienes razón. Bueno. Espineta, sí, también. Fíjate que Espineta es un... Un... ¿Quién te diré, güey? ¿Quién te diré? Es que se supone que si preguntas en Argentina a todo mundo, güey, de los más chicos a los más grandes, saben quién es Espineta, güey. Es Luis Miguel. Pues sí, pero es que este güey era... Músico completo. Músico, compositor, sí. Era músico, ¿no, Luis Miguel? Luis Miguel es intérprete, sí. Intérprete. Sí. ¿Ves cómo no es lo mejor? Es la mejor voz, güey. ¿Qué quieres que...? Güey. Está bien, güey. Te estoy aceptando que no es músico, güey. Que le das una guitarra y la va a agarrar para ping-pong como el chavo. Y canta. Y canta, sí, mientras hace el ping-pong. Pero de que es la mejor voz, es la mejor voz, güey. Sí, Luis Espineta, fíjate que... Escuchando un par de rolas. Es el de Almendra, ¿no? Sí. Y si no... Es que no, güey, no. Es como... Güey, es que no nos tocó, güey. Y aparte es que es como Calamaro, güey. Sí. Sí, sí, sí. Sí, tal vez, no sé... Espeso, como... Tal vez ahorita, ya que soy anciano, puedo entenderlo, güey. Como en su momento a los Ilyakuriaki, no, yo no les agarraba el pedo, güey. Sí. Y ahorita sí... Ah, eh, 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 sí. Sí, diferente en su momento y no lo valoré, güey. Sí. Y ahorita sí, ah, mira, qué pendejo fui. Qué pendejo fui. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, güey. Es como... Descubierto después de. Sí, güey. Sí. Muy bien. Y tiene un punto más porque es Dante Spinetta. Sí, sí. Tiene el nombre. ¿Qué te parece? Ahí te va uno. ¿Qué quieres? Luis Fonsi. Ah, güey, güey. Despacito. Despacito. Y ya, güey. Se le acabó. No, pero ahí tenía... O sea, es que es de los de hace mucho, güey. Sí, 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 sí. Pero no, yo no guacho. Igual y sí. Pero, obviamente es Popito, güey. Pues no, güey. Pues sí. Popito. Sí, sí, sí. Estaba por ahí... Déjame te digo. Es que según yo cantaba una con... Con esta... Marta Sánchez, güey. No, ese es otro, güey. No me doy por vencido. Eh, muy bien. Ese es el Carlos Eduardo... Ah, no. No, ese lo tengo acá aparte, güey. Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo Aute. Ese es trovadorcito, güey. Pasaba por aquí. Pasaba por aquí. Yo creo que lo odio junto con este... Con el pendejo de... ¿Cómo se llama el pendejo este de Carta Francia? Que guardo tu mente. Que no te detenga porque te conviene. ¿Quién, Frank? Que usted despede un pedo así. ¿Y te miedo de mí? Porque no vaya a ser que... Algo así, güey. No. Ay, güey. Ese güey no se callaba, güey. No nos dejaba. ¿Camarón? ¿Eh? ¿Camarón no es? No, güey. Un pinche trovador. El más pinche famoso. Greñudo. El perro guarumo. Bueno, Burgos. No, pendejo. Greñudo. No sé, güey. ¿Quién, güey? Delgadillo. Ah, Fernando Delgadillo. Fernando Delgadillo. Es de la banda, güey. Delgadillo con... Esos güeyes son como... Como este... Los... Los Cuarón y del Toro y así. Que son amigos entre ellos nada más. Sí, güey. Sí, güey. Que nadie les habla así. Nadie los pela, güey. Sí. Nadie de los músicos los pela, güey. Sí, sí son. Confirmo que sí son. No mames. Qué guácala, güey. Luis Eduardo. ¿Te gustaría ser así, güey? No, güey. ¿Por qué, güey? Mejor no, güey. Mejor así lo dejamos. Pero hacer un... Un colectivo. Ajá. Un crew, así. Lo intentamos en algún momento, güey. Porque éramos... La Mano Cucha, el Radio 69, los estragos, éramos como los apestaditos, güey. Ajá. Lo intentamos hacer, pero como que no, güey, no. No pegó. Lo intentamos, pero no funcionó. Nos juntamos con los dos Calavera. Ah, mejor, güey. Mejor. No hay más calidad, güey. Como chido, güey. Sí. Matajuana, güey. Sí, ya me perdiste. Calidad. Sí. Muy bien. ¿Qué te parece Luis Aguilar? ¡Uuuh! Luis Aguilar, güey. Luis Aguilar, que yo siempre pensé que era hermano de Antonio Aguilar, güey. ¿Y no es? No, no son nada, creo, güey. Pero sí era cantante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O era nada más actor? No, también era cantante, güey. Ok. Luis Aguilar también... Me caía bien. Ajá. Y su voz así como que... No sé, güey, como que... Lo escucho y escucho así... 1810, güey. Sí. Lo escuchas en blanco y negro, güey. Sí, güey. Ándale. A Simón, güey. Simón. Tal cual. Te entiendo, güey. Sí, güey. Esa es buena, ¿eh? Fíjate, hablando de eso de blanco y negro... La otra vez venía con... Con mi patrón, güey. Ajá. Y me iba regañando como siempre, güey. Salí vos mamando. Ajá. Y... Íbamos escuchando Pedro Infante, güey. Ajá. Y me dice... Ay, es que... Dije, no, déjala, güey. Ajá, pues pensé que no te gustaba. Dije, no, Pedro Infante es rifa, güey. Pedro Infante es... Tiene voz chida, güey. Me faltó, pero Pedro Infante es Dios. Y... Y después... Se escuchó... Este güey... El de aquí, güey. Caminos de Guanajuato, Jiménez. Ah, José Alfredo. José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez. Mames, güey, canta bien culero, güey. José Alfredo. Sí, güey. Sí, güey. Nada más las componía. Canta bien culero, güey. Estoy de acuerdo contigo, güey. Sí. Es así como que... Qué pedo, güey. Sí, o sea, como... Agarra todas tus canciones, dáselas a Pedrito y que las cante, güey. Sí, güey. Sí, estoy de acuerdo contigo, güey. Sí, no, no, no. No soy fan de... No, güey. De José Alfredo. Las letras pon tú. Sí, sí, sí. Porque él las escribía, pero sí, no, no canta chido. Un puntito más también le doy, más porque ese güey ni de pedo sabía de guitarra ni nada. Él nomás cantaba y ahí está. Ahí fue un guitarrito. Tú dale, güey. Tú dale. Ajá. Pero canta bien culero, güey. Sí, güey, sí. Estoy de acuerdo contigo. Ya casi acabamos, ¿eh? ¿Qué te parece Luis y Julián? ¿Luis y Julián? Luis y Julián. No, no, güacho. No, güachas. No, güachas. Ya se les peló Baltazar. No, no la guachas. No, güey. No mames. Eso habla muy bien de ti. ¿Pero qué es así, vernáculo así? No, güey. Es acá como de... Volaron los pavorrales. No es vernáculo, güey. No es vernáculo, güey. Bueno, sí. Eso, güey. Folclórico. Ajá, sí. Artesanal, no sé. Artesanal, sí. Sí, sí es. Sí, sí es. Se les peló Baltazar, güey. Luis y Julián, güey. Son muy famosos, güey. Como Carlos y José. Luis y Julián. Ah, cámara, güey. Son de esa onda, güey. Luis y Julián. No, no guacho, güey. No. No entra aquí en esta parte Luis de Llano, güey. Podría ser. Podría ser. Pero él hacía las rogas, no, ¿verdad? No, él nomás ponía dinero, güey. Él nomás se las chingaba. No. También, también, también. Sí, él era nada más el repre, ¿no? Sí. Sí. Pero no entra ahí en los Luises. Pues... Pues sí, puede ser. Puede ser. No entran ahí los tres García, güey. Eran los Luises, güey. Luis Antonio. Luis Antonio, güey. José Luis. José Luis, sí. Y... Pero... Luis Manuel, güey. Es que sería nada más de Luises, güey. Pero eran cantantes, güey. Los tres. Bueno, uno. Pero es que eran personajes, güey. Muy bien. Porque era Pedrito, Luis Aguilar. No, Abel Salazar, ¿no? No sé, güey. Y el otro no sé cómo se llama, güey. Tú estás en blanco y negro, güey. Fui a la premier, güey. No mames. No sé, güey. ¿Tienes otro? No, ya no tengo, güey. Ok, ahí te va otro. Que no es Luis, sino Lois. Lois. ¿Lois? Luis. Luis. Armstrong. ¿El de la luna? No, el de la trompeta, pendejo. ¿Cuál, güey? El astronauta, güey. ¿Luis Armstrong, no? No se llamaba así. No era él. Era otro... Era otro... Armstrong. Armstrong, ¿no? No, este es el trompetista, güey. El ciclista. El... Pues, el de What a Wonderful World. Ah, cámara. Sí, sí, cómo no. ¿Eh? Sí, escuchas. Lopetista y, pues, cantante acá, guardientoso. Sí, 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 sí. What a Wonderful World. Ah, cámara, güey. Eh, no, güey. Pero eso está bien blanco y negro, güey. Sí, pues sí, güey. Sí. No. No, ni siquiera lo... Creo que lo conozco por los comerciales, güey. O así. Hay un comercial, ¿no? Sí. Bueno, güey. O sea, la rola, pues. Ajá. Ajá. Pero no. Pero no. Es buena, güey. Luis. Luis Armstrong. Ahí te va. Y finalmente, fíjate que este me faltó en ponerlo en los dioses, güey. Es dios, güey, también este güey. No se llama Luis Fred Dos. No. Luis Dorst. Luis Dorst. Luis Bacalov. Luis Bacalov. Luis Bacalov. No, güey, no. ¿No? No. Django. Oh, Django. Ah. Eso es de conocedor, güey. Echieron a Volta el West. Once Upon a Time el West. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Once Upon a Time the West. In the West. Algo se llama. Todos los scores. El Max. Él es la camarada de... De... Don Dios. Ajá. De este... ¿Cómo se llama Don Dios, güey? Se me fue el pedo, güey. ¿Williams? No, güey. Este... El italiano. ¿Por qué se me fue el nombre, güey? Si es Dios. Sí, güey. No sé. ¿De qué me hablas, güey? Ay, güey. De Dios, güey. Ennio Morricone. Ennio Morricone. Ennio Morricone. Entre ellos dos fueron como que los criadores... Porque Luis Bacalov era tanto músico como cineasta, güey. Ajá. Entonces, muchas veces hacía él la música y muchas veces Luis Bacalov hacía... Esa de... De echar una volta y West. Y él hizo la película y Morricone hizo la música. Lo musical hizo. Ajá. Entonces, eran bien camaradas, güey. Eran así como el chivo y... Ajá. El chivo expiatorio. El chivo Lubezki y este... ¿Cómo se llama? Eh... Cuaron. Y Cuaron. O Iñarritu. O todos, güey. Iñarritu. Iñarritu. Eran muy camarones, güey. Y se... Se la llevaban chido. ¿Qué escucha ahí, güey? No sé, güey. Ah, mi teléfono. Hay drogas. Déjame hablar. No, ya se acabó, güey. Se acabó. Sí. Pero sí, ese es... También es... Es Dios. De los Spaghetti Westerns. El señor Luis Bacaloff. Muy bien. Muy bien. Fue algo muy difícil, güey. Sí, machín, güey. Bueno, se logró. Ahí quedó, ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Y bueno, pues con esto terminamos. ¿Cuándo vienes, güey? Luego venimos. Muchísimas gracias a todos los musiquetes por habernos escuchado, por habernos aguantado. Ahí nos escuchamos la siguiente emisión de... Musiquetes. Saludos ahí en Extens Radio. Chido la banda. Ahí se ven full. Esto es una producción de Extens Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Extens Radio en Spotify, Apple Podcast, iVoox y YouTube. Así como en ExtensRadio.com. Comparte. ¡Suscríbete! ¡Gracias!